La vida ha querido Que al final de cuentas Tus besos serán Para mí Qué triste que díaz Que ya noche Te acuerdas mi vida Nomás te alejaste Y nada supe de mí No fueron en vano Mi ruego Ya estoy en tus brazos Salí del abismo Mi suerte en él Y la cambió Ya los mariachis Están cantando de nuevo Ya de mis ojos No puedo Dar el llanto Ya de mis manos Las botas jamás Caerán Caerán No fueron en vano Mi ruego Yo creo que tu vida Ya estaba marcada Y habías de ser Para mí Ya estoy Al estilo Jalisco Pero el tequila En vez de agüitarme Me pone Todo Feliz No fueron en vano Mi ruego No fueron en vano Mi ruego Ya estoy Ya de mis manos Las copas Jamás Caerán